Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo has pasado, querido Raúl Sender? Divertidísima. Fíjate qué curioso, que es una película blanca, que es una película blanca con moraleja final, con moraleja donde los vecinos vuelven a llevarle a la casa los cubiertos, las plantas, los cuadros... Es verdad. Y vuelven a... Entonces, la película es como muy alentadora y luego la moraleja es que al principio reciben con malas formas a una mujer que trabaja en una profesión que no estaba bien visto en aquella época y al final se dan cuenta de que una profesional, sea mujer o sea hombre, siempre es bienvenida en un pueblo pequeño como es Bozales. Bueno, y aquí además siempre es bienvenida la presencia en todas las televisiones y en todas las películas de Lina Morgan. El público la sigue echando mucho de menos. Muchísimo. Yo, Raúl, te decía en la primera parte de nuestra conversación de hoy que no entendía cómo está tan apartada de los medios y que no quiere ya saber nada prácticamente de la profesión, como no le llegue... Sí, sí, de la profesión sí sabe. Ella sigue todo y ya está... Hombre, pero si estás en la profesión... Ve la televisión. Ella no, ella lo que no hace es vida social. Ella no hace vida social ni acude a eventos sociales y porque ella lleva una vida muy tranquila, muy reposada, sale a cenar, salimos de vez en cuando y hace una vida pues normal. Pero eso sí, cuando va a los sitios, ella... Rompe. Rompe, se levanta. No la dejan vivir. Vienen a la mesa. Quizá por eso, por lo que no quiere aparecer en las televisiones. Pero vamos, pero ella está en casa tranquila, feliz, guapa, en activo, me refiero que ella hace vida normal, lo que pasa que ella, pues eso, como está todo el mundo, como se prodiga poco, todos la quieren... Bueno, y parece que ha hecho tantas películas, pero no ha hecho tantas. 14. Porque es mujer del espectáculo, del music hall, del teatro, de la revista, pero películas, películas... Ella ha hecho solamente 14 películas. Fíjate. Pero como las ponen tantas veces... Es verdad. Parece que ha hecho 40, pero hizo solamente 14 películas. Nosotros estamos ayudando a que se acuerden de Lina sin dejarla descansar. Oye, Raúl, ¿te acordabas de Ignacio de Paul? Sí, perfectamente. Y aquí, hoy en la película, es el alcalde. El alcalde, marido de Gemma Cuervo, con la que yo trabajé, con la que yo trabajé, con su marido, en la compañía de Gemma Cuervo y Fernando Villen, trabajé un par de obras con ellos en los años... Aquí está con la Prendes, como decimos, Maricarme Prendes, con Lina. Sí, ese signo. Bueno, al final tiene que pedir ayuda a la doctora, a doña Elvira Ruiz, le tiene que al final pedir ayuda para el parto de su mujer, una cesárea, vamos, casi nada. Y fíjate, Lina, cuando se ponía en plan serio, que no hacía el personaje de un par de gemelas y todo eso, era como actriz, entre comillas, dramática, y es estupenda, maravillosa. O sea, que es una mujer útil y maleable, que puede hacer muchas cosas, pero que, bueno, luego se especializa en los personajes ya de la revista. Pero este tipo de papel que no tiene nada de... Pero en la revista y en sus personajes es inimitable, ¿no? Hay quien la tratan de imitar, pero es difícil. ¿Tú que has imitado alguna vez, Raúl, que tú has sido cómico, humorista? No, nunca, nunca. Nunca has imitado. Yo he tenido, lo comentaba yo, siempre he tenido la suerte de que ni nadie me ha copiado a mí, ni yo he copiado a nadie. Mi trabajo era singular, era diferente. Cuando yo era humorista, estuve de humorista 20 años, del 74 al 94, y entonces, durante ese tiempo, ni salió otro humorista que hiciera lo que hacía yo, que yo hacía personajes, me vestía de muchas cosas, hacía muchos acentos, cantaba y bailaba, y el flamenco cojo, y no sé qué, y mis personajes. Y ni yo copié a nadie, porque aquí en España nadie hacía ese tipo de trabajo. Pero es una pena también que tú, un hombre que en plenas facultades, con la vida artística tan plena que has tenido... 46 años trabajando. Y te retiras así por las buenas, y lo asumes tranquilamente. Y además estoy contentísimo. A mí me preguntan los compañeros, porque yo sigo yendo a estrenos, sigo perteneciendo al mundo de la farándula, y no quieres trabajar, Raúl, no echas de menos el aplauso, digo, no, 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 hay que entender que hay que quitarse a tiempo del medio. La gente te echa de menos. Para ti, como para Lina, el teatro lo ha sido casi todo. Todo, todo, todo. Para mí ha sido, porque yo, el teatro ha sido siempre, digamos, como la base de todo, sobre la... A la vez que hacía teatro, yo hacía televisión y hacía cine, pero nunca dejando de hacer teatro. Luego llegó la época del Music Hall. Exacto. Las revistas, y eso fue maravilloso. Pero siguió siendo, de alguna forma, teatro. Luego ya dejé en el año 94, ya el mundo, digamos, del humor. Con la venganza de dos metros. No, lo dejé con otras comedias, hice varias comedias, y con la que cerré, digamos, ese ya... Ese ciclo. Ese ciclo. Fue en el año 2006, con la venganza de Don Mendo, y una pequeña incursión que hice, que me pidió un amigo un favor, y que fue José Mayuste. Ah, sí, sí. Y entonces me dijo, Raúl, que se ha puesto malo flow, que somos dos personajes, que tengo que el teatro... Échame una mano. Échame una mano. Y yo digo, pero ¿cómo voy a hacer yo si soy dos personajes? La otra mitad, si no me lo sé. Y gracias a un pinganillo y a tener la función grabada, en dos días me iban apuntando, porque yo al apuntador sí sé hablar, porque soy de la vieja escuela. Y con un apuntador electrónico me iban, no un autocue como aquí en televisión, sino apuntándome, yo iba haciendo la función perfectamente, y me decían, sal por la puerta, haz esto. Yo decía... Y tú lo vas haciendo casi sin ensayos. Pero la función salía perfecta. Lo que fueron para diez días se convirtió en diez semanas. Echándote de menos, hoy te despido, ya sabes que te aprecio mucho, te valoro mucho. Y yo a ti. Con mi gran admiración, con mi respeto. Y si te parece, pues para decirte adiós hoy, vamos a poner unas imágenes de amigas nuestras de la época, Nadiuska, con Perla Cristal y con Gemma Cuervo. Muchas gracias, mi querido Raúl. A ti, José Luis. Y hasta cuando tú quieras, que esta es tu casa. Cuando tú quieras. Gracias. Patelio es viuda. Ya se sabe que el nuevo doctor viene con su madre. Eso quiere decir que es soltero. ¿Y cómo dicen que en este pueblo hay mucha radioactividad? Sí, hija, sí. Pero yo al menos no confieso. En cambio, vosotras, ¿qué hacéis aquí? ¿Es que no hay chicos jóvenes en el pueblo? Quiero hacer muy sinceras a mi amigo y al magnífico Raúl Sender por su presencia esta tarde en nuestro cine. Y les quiero anunciar nuestra próxima y estupenda película del domingo. Pero para oírla bien, recuerden mi consejo. Abra sus oídos a la vida que le rodea con el nuevo audífono amplificador Sonovida. No se gaste un dineral para oír bien. Recuerde, Sonovida es el más pequeño y moderno del mercado. Pesa solo 3 gramos, casi invisible, y no necesita pilas. Se recarga igual que un móvil. Escuche con gran calidad, nitidez y potencia todo lo que le rodea en un radio de hasta 25 metros. Con Sonovida usted puede personalizar su nivel de audición y se olvidará que lo lleva. Pida el suyo llamando ahora mismo a Publipunto 902-180-190 902-180-190 o Publipunto.com Su precio es de 109 euros, pero ahora puede adquirirlo por tan solo 69,95 o pida dos por solo 109,95 euros con regalo de una bonita pulsera como esta que les estoy mostrando con la bandera de España. Recuerden, 902-180-190 y escuche bien la vida que le rodea. Hágame caso. Y ahora sí, ahora decirles que el próximo domingo tenemos una cita con la siempre recordada y querida Rocío Durcal y su segunda película rodada en 1963 a los órdenes de Luis Lucia, Rocío de la Mancha. Con solo 19 años, Rocío Durcal se nos presenta como dueña de un molino manchego que, para mantener a sus cuatro hermanitos pequeños, pues tiene que vender recuerdos y productos de la tierra a los visitantes y a los turistas. Con ella, con Rocío Durcal, Simón Andreu, Carlos Estrada, Elga Aliné, Jesús Puente, José María Caffarell y Roberto Camardiel, entre otros. Ah, en Rocío de la Mancha, escucharemos canciones de Augusto Algueró, tan populares como Don Quijote, Que tenga suerte y Nubes de colores, por citar algunas. En el estudio nos acompañará el galán de esta película con Rocío Durcal, el actor mallorquín Simón Andreu. Y nada más. Hasta dentro de siete días, si Dios quiere. Muchas gracias a todos por seguir nuestro cine y muy buenas tardes, señoras y señores. Adiós, Rocío. Adiós, Antonio. ¡Fernando! ¡Hola, Rocío! Estoy aquí. Hola, Fernando, ¿qué tal el viaje? Muy bien. Gracias por esto. ¿Te gustó el pañuelo? Ya ves, me lo he puesto enseguida. ¿Tienes solo? Por primera vez. Estupendo. Tomás está con el bautizo de su hijo. Muy bien. De eso quería hablarte. ¿Eh? Bueno, de algo parecido. De algo que quiero que empiece en la iglesia y siga en la iglesia con un bautizo, con muchos bautizos. ¿Vas a hacerte cura? No, lo contrario. Gracias. 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 Gracias.